Estás buscando opciones para emigrar a Austria, pero no sabes ni por dónde comenzar. Te cuento que en Austria existe una lista de trabajos en escasez en los que personas de terceros países pueden postularse a una visa de trabajo acá, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. De todos esos requisitos te voy a hablar en este video, así que si te interesa, quédate hasta el final. Comencemos. Lo primero que deben saber es que para postularse a la visa como personal en escasez, deben cumplir ciertos requisitos y uno de los más importantes es obviamente ser profesional en el área, es decir, tener un título que valide que ustedes conocen esta materia muy bien. Ya la estudiaron en bachelor o en master, ¿ok? Entonces, en segundo punto, recuerden que personal en escasez son aquellas profesiones que en Austria no hay quienes las ejerzan porque no hay suficientes egresados en la carrera o por la zona en la que se está pidiendo esos profesionales. No hay, por ejemplo, Salzburgo, Tirol, Baja Austria, Alta Austria, Viena. Entonces, debes ver en qué zona del país están buscando esa profesión en escasez para que si tú la tienes, entonces te postules a un trabajo en una empresa en esa zona. En otro video ya les mencioné de las profesiones, en este les voy a hablar solo de los requisitos. Entre los requisitos está, chicos, requisitos básicos como partida de nacimiento, antecedentes penales, apostillados y traducidos por un traductor oficial de tu país o si lo haces en Austria, por un traductor oficial en Austria, ¿ok? Hay muchísimos. Entonces, adicionalmente, un seguro médico internacional son bastante básicos los primeros documentos que piden para la visa. Ahora, quiero hablarles de un sistema de valoración que van a tomar en cuenta en el magistrado para decir si te van a aprobar o no la visa. Y de eso es lo que quiero hablarles y les voy a profundizar porque es lo más importante. En el sistema de valoración, ellos van a ver si tú hablas español, te van a dar un puntaje. Si hablas inglés, te van a dar cierto puntaje si hablas francés y si hablas alemán. ¿Qué pasa si solo hablas inglés? Entonces, no tendrás muchos puntajes. Si solo hablas español, lo mismo. Y si hablas los cuatro idiomas o tres de estos, entonces buenísimo porque te va a dar más puntos en la valoración. El mínimo son 55. Por lo tanto, es importante que sumes, sumes y sumes para llevar como mínimo a los 55. Aparte del idioma o de los idiomas, también te valoran la edad. Si eres menor de 30 años, si eres menor de 40 o si eres menor de 50. Obviamente, si eres menor de 30, tiene mucho más puntaje que si eres menor de 50. Entonces, es importante que si quieren aplicar a esto y tienen alguna de estas profesiones en escasez en Austria, lo hagan lo más pronto posible porque cada año cuenta en Austria para quitarte puntos. Otro punto importante a destacar es que ellos van a valorar tu título universitario. Si tienes una licenciatura o si tienes un máster, todo esto va a dar más o menos puntaje. Pero siempre debes tener un título universitario que valide que tú eres profesional en escasez en Austria. También es importante destacar que toda la experiencia laboral, ellos la van a tomar en cuenta para la tabla de puntaje. Esto es buenísimo porque hay muchas personas que tienen un título, pero tienen 10 y 15 años de experiencia y esto les va a sumar más y más. La experiencia profesional, ¿cómo se valida? Con constancias de trabajos, certificados laborales, entre otros. Ya saben que la profesión con un título y obviamente la experiencia con comprobantes de que tú has trabajado de eso durante ciertos años. Ahora, Jessely, ¿y dónde puedo aplicar a esta visa? La visa la aplicarías en el consulado de Austria en tu país. Si en tu país no hay consulado, entonces busca cuál es el más cercano. Por ejemplo, en mi país, Venezuela, no hay consulado actualmente y el más cercano es Cuba. También hay otros países que tienen embajadas. Tú dirígete al que esté cercano y pregunta si puedes aplicar ahí. También, si tu país, escuchen muy bien esto, si tu país permite entrar a Austria sin visa, es decir, como turista sin tener que pedir visa previo en el consulado de Austria en tu país, eso quiere decir que puedes venir como turista acá y aquí puedes aplicar a la visa directamente. Ahora, si tú eres de un país que no puede entrar sin visa previa acá, no, no puede, perdón, no puede entrar acá sin visa previa, es decir, tienes que solicitar visa turista en tu país primero, como Ecuador, por ejemplo, entonces, en ese caso, tienes que solicitar la visa trabajo en tu país. No puedes venir a solicitarla acá porque obviamente no te van a dejar ni siquiera abordar el avión para entrar a Austria. O sea, mucho menos podrías venir a pedir visa de trabajo. Entonces, ya teniendo todo esto como una visión general, requisitos, certificados, idiomas, edad, el título, ¿dónde puedes aplicar? Algo importante es que los costos de la visa están aproximadamente en 150, 180 euros. Las traducciones, todo eso corre por tu cuenta. Yo les quiero hablar ahora un poco más allá de la solicitud. Me dicen, Jesse, ¿cómo hago para conseguir un trabajo? Todo esto se los voy a tratar de explicar ahora en un tercer video, porque esto es una serie de tres videos, pero en este video les quiero comentar que ustedes deben conseguir el trabajo por cuenta propia. Austria no se lo va a conseguir. Y Austria está cumpliendo un gran rol en publicar qué es lo que les hace falta en su país para que personas como nosotros de terceros países podamos postularnos. Busca en las páginas como InfoJob, LinkedIn, Wilhaven, se escribe Wilhaven en español, pero en alemán es Wilhaven, en Jobs, en Bing, en Facebook, es un grupo de Facebook, y en cualquier otra plataforma que ustedes conozcan que consigan trabajos en Austria. Al ustedes conseguir este trabajo, ustedes postulense, apliquen y empiecen la conexión con la empresa en caso que los contacten. Es decir, consiguen ustedes mismos el trabajo y algo muy, muy, pero muy importante, ojo con este punto, es que el trabajo, el pago debe ser acorde con lo que establece el, lo iba a decir en alemán, pero en español es el contrato colectivo de tu gremio. ¿Por qué les aclaro esto? Porque si tú consigues un trabajo para aplicar a la visa, pero resulta que el empleador no te va a pagar el mínimo que establece el contrato colectivo, entonces no te puedes postular a la visa, porque ese empleador no te está pagando lo que establece la ley. Normalmente, si les dan un contrato a sus empleadores, el contrato ya va a decir, esto está ajustado al contrato colectivo. Ya sé cuánto dura la aplicación de la visa desde el momento en que consigo el trabajo y aplico. Eso varía, chicos. No hay un límite mínimo, porque depende mucho de quién te toca. Los que ya me siguen por visa estudiantil, por visa de familia, ya saben que no hay un mínimo. Nosotros, para los que no conocen desde antes de mi canal, yo trabajo en Bufete de Abogados y damos asesorías migratorias. Y nosotros hemos tenido clientes que van, le hacemos la aplicación hoy y a la semana tenemos respuesta. Pero también sucede que hay personas que aplican y pasan dos y tres meses y no tienen respuesta. Y no estoy hablando solamente de este tipo de visa, sino de todas, incluso estudiantes, familiares, familiares de europeos, de austriaco. El magistrado realmente tiene una ley bien específica en la que permite que los asesores, los del magistrado, puedan actuar de acuerdo a su discreción y pedir documentos extra. Como les digo, estos son temas bastante complejos que ustedes lo pueden llevar por sí mismos. Para eso hago los videos, para que ustedes tengan la idea de cómo se hace y puedan irse instruyendo ustedes mismos a aprender y buscar trabajo para solicitar la visita o esto. Ahora, si ustedes de verdad quieren tener una cita personalizada y ver su trámite y ver si están cumpliendo todo, con gusto me pueden contactar al email que está acá abajo para una asesoría personalizada. Esto se los comento porque sé que hay muchas personas que a lo mejor dicen, yes, es que yo no entiendo nada por más que explicas, yo sigo sin entender. Ya saben que yo estoy disponible para una asesoría personalizada, pero esto es un servicio profesional. Así que bueno chicos, esto es una idea para que ustedes tengan esta opción dentro de la mesa si ustedes quieren emigrar a Austria. Hay muchísimas otras opciones que les he hablado en mi canal a través de otros videos y voy a seguirles hablando en videos futuros sobre otras opciones que pueden optar. Pero bueno, esto creo yo que es la mejor opción porque yo personalmente he tenido clientes que se han postulado a esta visa y viven en Austria. Y como les dije en el video anterior, han postulado la visa una, dos y tres veces con distintos empleadores y siempre se las han dado. Lo más importante es que verifiquen que su carrera si está en escasez en Austria y que ustedes cumplan los ciertos requisitos básicos con un mínimo 55 puntos para postularse. Ok, aprendan el idioma chicos. Si ustedes de verdad quieren emigrar, es lo mejor que les puedo decir. No se vengan sin el idioma siempre que esté en su capacidad de estudiarlo desde ya en su país porque créanme hace una gran diferencia y más si estamos hablando en este video de personas profesionales. Porque yo misma sé que no es lo mismo venir siendo profesional sin idioma y tener que trabajar de otra cosa que venir y trabajar en tu área y cumplir tu sueño de trabajar como profesional en tu área en Austria. Así que esto ha sido todo por esta ocasión chicos, espero que les ayude mucho esta información. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, el grupo de Facebook y obviamente suscríbanse aquí y activen la campanita para los próximos videos. Y bueno, como ya les comentaba, si necesitan asesoría personalizada para agendar una cita, por aquí por mi email pueden contactarme. Sigan adelante con sus sueños chicos y créanme que vale la pena siempre que se ordenen, hagan todo muy bien y con mucho, mucho orden. Ok, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.